Música 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 Es mejor por acá Pero... Espérate, espérate, espérate Cuando voltees para allá A ver Música 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 Mentira un libro Пока ¿Qué tal? ¿Qué tal si vayamos adelante? Con buen avión. Muy bien. Hay una zona en un momento en que no es bueno matarlos a todos, solamente correr y alejarse. Así que... Hay que tener cuidado. ¡Ay no! Acá hay uno. No, pero está al frente y yo... Ya. Ok. Podemos pasar por aquí. ¿Qué hay por acá? Ajá. Ah mira, cinta. Rápido, rápido, rápido. Pasa, Joel. Bien, vamos. Vamos, Ellie. Bien. Pasa, Joel. Oh, mierda, otra patrulla. Todos abajo. Ya, a esta zona es lo que les digo. Tenemos que llegar por allá. ¿Qué tal se ve? Todavía no nos lleva. Haremos la vuelta. ¿Qué tal se ve? Son demasiado bien. Oh, mierda. Mierda. Están aquí dentro. Uy. Intenta distraerlos. Bien. Veo más luces. Y acá. Están al frente hoy. De ratas. Casito me vel. Corre. Corre, 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 corre. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! Ya ¡Hala! ¡Qué gracioso! Desde acá ¡Qué abusivo, eh! Ya no importa No voy a cortarlo Vamos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ajá! De esta manera se tiene que pasar Creo que sí Perfecto, ¿vieron? No gasté ninguna bala Sí, se ve bien Mantente cerca Bien, al menos aquí no puede Sigamos, sigamos ¿Algún recurso por aquí? Nada Vamos ¡Mierda, mierda! Veo más soldados El objetivo sigue fuerte, señor Detengan la persecución y regresen al sector 11 Creo que no nos ven Comprendido A los vehículos Quédense en las obras Creo que ya estamos bien Está bien Perfecto Recursos y munición Por acá otra cosilla más ¡Ajá! Y eso es para mejorar Acá hay otro, acá hay otro No hay nada Un armario lleno de ilusiones vacías Vamos Tres, aquí arriba por la tubería Creo que podemos salir por aquí Estate cerca, Eli No, no, no Espérenme, espérenme Reúnense Nos están llamando Debemos volver al muro Escucharon al hombre Cárguenla Vamos, vamos Vamos Bien Bien, se han ido Mira Pobre Eli ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas Luego, ¿qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona de cuarentena Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Te entiendo Muy mal, Joel Muy mal Muy mal Vamos, vamos Esperemos Creo que por acá había un pequeño Una pequeña desviación Por donde estoy yendo yo Ay, no solamente por acá Sino por otro lado Acá, mira Una plantita Los suplementos Te dan potencia Mientras más suplementos Obtengas O almacenes Puede aumentarte la cura Puede tener un poco más de vida Resistir ataques fuertes Es depende Si, solamente es por ese Si, ya voy, ya voy ¿Qué hay por allá? No me gusta dejar una zona Donde no he visto nada A ver Algo tiene que ver por acá No, nada Qué triste Vámonos Corre, Joel Ya voy, ya voy Esos sonidos son pero Mierda Son de los infectados Cielos Es una larga caída Allí está el edificio Del Capitolio Sí Necesitamos eludir Este desastre ¿Esta es la zona céntrica? Lo era Ahora es un parámetro gigante Por aquí ¿Encontraste algo por allí? No Sigue buscando Sigue buscando Quédate cerca de ella por ahora Comprendido ¿Veis? Ahí voy Lo han destrozado Sí El cuerpo está fresco ¿Eso es malo? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí Si el cuerpo está fresco Es malo Muy malo Quiere decir que hay alguien cerca Algún infectado cerca Recursos, recursos A ver Nada Ya Vamos, vamos No podemos pasar por ahí Ya Otro más Mierda Ya yo de campo Parece que estos tipos murieron Mientras esperaban refuerzos Uy, 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 uy Ya Estos son Chasqueadores Estos chasqueadores Son bravos Si no Sí 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 Sonidos Como murciélagos Si oyes que emiten chasquidos Debes esconderte Así te encuentran Normalmente para estos Si no tienes una daga O un palo O algo con lo que puedas Defenderte Te mata Aunque quieras golpearlo No puedes golpearlo de frente Así que ten cuidado Mira, pero antes de ir acá Déjame ver Que hay por acá arriba Quiero ver si hay algo por acá Ah, mira Y ahora sí no hay nada más Vamos, vamos, vamos Ok Parece que el edificio entero está por derrumbarse Al parecer Llevado la cabeza Chasqueadores Todo está perfectamente bien Sí, claro Ya está Ya está Ok Todo este edificio está de costado Qué abusivo Cuadrado, cuadrado Esto no es nada bonito ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones ¡Mierda! ¡Eso fue un intento! Esa L Malcriada A ver Ya salimos de acá Pero todavía no revisamos por acá ¡Ay no! Vamos, salgamos de aquí ahora mismo Más chasqueadores No puede ser Allí arriba Mira ¿Es algo aquí? Espérame, espérame Llegamos por aquí Quiero entrar acá Quiero revisar qué hay por acá Muy bien Muy bien Teletra Ya, estas puertas que se usen Se hacen Se abren con la daga Bueno, gastas una daga Pero Tienen bastantes cosillas Así que Es bueno aprovecharlo Ya, ya que tenemos lleno Vamos a fabricar algunas cosillas Mira, ya apareció Salud máxima Distancia que se escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de las armas Y maestro de la daga Normalmente El primero que pongo Es salud máxima Las dos primeras O sea Porque si no No No, no va No vamos a tener Buen ataque Ahí está Ya Vamos a preparar más cuchillas Una más Ya está Ahora sí Vamos recolectando Vamos recolectando No hay nada más Aquí Hace una botella Ya Es todo Vámonos Claro Sí, sí Yo voy hoy Con cuidado Tess Con cuidado Está despejado Vamos Bien Línea Es tu turno Vamos Lo tienes Yo, yo Ahora yo Vamos Vamos Bien Chasqueadores Oh mierda Vayan, vayan Uy Bien feos Son esos Miren Eso también funciona Una distracción Nuestra salida Sobre los andamios Suban, suban, suban Ahorita voy Quiero ver ¿Qué hay aquí? Ajá ¿Ves? Hay provisiones Provisiones valiosas Valiosas Provisiones Muere Muere ¿Vieron? Tengan cuidado Cuando está en Zona de ataque Porque ahí sí Espera A ver Tienen que alejarse Ahora puedes Hacer tus propios Botiquines Perfecto Me dicen los pantalones Estoy bien Me dicen los pantalones Vamos No puedo fabricar Porque tengo tres Entonces vamos a usar uno Para Estar completos Perfecto A ver si puedo fabricar uno Bien, perfecto Perfecto Vamos Dame un segundo Aquí tienen señoritas Bien Vamos La escalera está bloqueada Volvemos a subir Esta es una locura No, mires abajo ¿Qué? Avanza Eli No mires abajo Está genial la vista Vamos Sube Eli Vamos Vamos Qué genial La vista Mira Ahí mira Un palo Chévere Chévere Munición Ah no Es otra arma Perfecto Un revólver Puedes portar más armas De la cantidad de fundas Que tengas El arma Es de inventario Puedes activar ya Bacán Perfecto Uy no Pulsando X Sácas el otro arma Mal tiempo Se ha dado para cambiar Ahí está Bueno Por ahora Vamos con esta Caramba Caramba Corredores Aquí es el lugar Donde hay bastantes Corredores Hay que tener Cuidado No Esto no es nada bueno Hijo Ya Estas son 3 corredores y un chasqueador Ya Bueno eran 4 corredores y ya maté uno Vamos a ver como le hacen acá Creo que al final igual voy a tener que Ahí viene, 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 viene Ojalá que no me vea Esta me va a ver ahorita Ya no, no me veo Estoy viniendo para acá ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Por este lado o por el otro lado? No, no No lo tengo clara Mira este Podría ser Pero Es un poco imprudente acercarse de esa manera Pero vamos a hacerlo Corre, corre, corre No, no, no Sal de acá Fuera No, 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 no Fuera ¿Dónde está el chasqueador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, no ¿Es en serio? 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 Por más que le meta el chasqueador Por más que le meta balas al chasqueador en la cara Siempre es meterle uno o dos Como tres, cuatro balas Bueno Creo que lo que puedo hacer es Cambiar este ¿Es en serio? 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 Gracias por ver el video